¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Last Day of Never. Sé que tenía días sin jugar, bueno meses sin jugar, pero lo estoy retomando y hay una actualización de unos cachorros, de unos perritos que te acompañan, incluso te ayudan a pelear y son los que te acompañan en algunas misiones. Pues vamos a comenzar, no he hecho nada, ni siquiera lo he conseguido, así que vamos a ver dónde lo puedo conseguir, lo que he leído por allí es que lo puedes conseguir en zonas fáciles, zonas verdes, déjame ver, ponerme un poco al día, vamos a quitar la música, vale, quitar la música y vamos a construir la casa de perros, que sí que vi que estaba aquí, aquí está y pide uno para prenderlo, vamos a prenderlo y ahora vamos a hacerlo, creo que no tengo la madera, eso sí puede ser un problema señores, ay, 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 creo que no tengo la madera, no tengo la madera, tendré que ir a buscar la madera, bueno pues voy a buscar la madera y ya regreso, vale. Lo que pasa, voy a buscar la madera aquí en el bosque de uno, el más fácil, el verde y lo más seguro es que allí consigamos el perro, según lo que he leído puede ser la primera vez que vengas aquí a una zona verde o la segunda incluso o la tercera posiblemente, así que, pero es muy fácil conseguirlo, lo que me interesa es la madera, para poder hacerle la casita, no sé si necesito, y luego los materiales que me pida, que no sé cuáles son, espero tenerlos todos, como estoy bastante cargado, otra cosa que me ha pasado, es que me han radiado, me han quitado cosas, pero bueno, son cosas que pasan, este es el código, perfecto, venga, este, vamos a buscar mucha madera, para eso necesitamos hacer el hacha, que no lo tengo, oh, este me deja algo, y este que viene aquí, hey, el perrito, me había asustado, hola perrito, y a ver, cómo lo tomo, cómo lo tomo, hey, cachorro en caja, será esta la caja del cachorro, tiene las patitas, puede ser que sí, hey, qué chulo, vale, pues ya habéis visto, me había asustado, porque veía algo verde grande que venía por el mapa, y era el cachorrito, qué guapetón, vamos a ponerle un nombre, creo que hay opciones de comprar cachorros, o buscar cachorros en otros sitios y conseguir más, no sé cuántos puedes tener, uy, ¿y este dónde va? hola, toma, toma y toma, no te me acerques más, ¿qué nivel soy? porque tengo tiempo que no lo juego, 88, 88, ¿y este? ¿y este amigo? vale, necesito piedras, para hacerme las hachas, no sé si me va a pedir más madera todavía, de la que tengo, y por cierto, tengo que reforzar mis paredes, porque me está entrando gente a mi base, y me están robando cosas, entonces yo lo que había hecho, es que, iba recomiendo, ¿eh? me tenía muchas armas, es que cometí el error de llevármelas a mi base, tenía muchas armas en el bunker alfa guardadas, y las llevé a mi, y armadura, pues lo que voy a hacer es llevármela otra vez al bunker alfa, a ver si consigo las piedras que necesito para el hacha, bueno, de estos materiales creo que voy a necesitar, lo bueno es que este no vomita como el otro, a ver, bueno, he venido aquí a buscar, he venido aquí a buscar, la madera, y es lo que voy a buscar, me faltó una piedrita más, bueno, dos, lo guardamos fácilmente, me está faltando el uniforme, se me está dañando, pero bueno, cosas que pasan, otro más, venga, no quiero nada, yo quiero la piedrita, aquí está, venga, vamos a hacernos el hachuela, para hacernos el hachuela, vamos a tirar las semillas, porque necesito hacerme el hacha, como lo comenté, ah, una más, verás que aquí son tres, venga, necesito hacerme el hacha, ok, aquí hay más, perfecto, otra más, y vamos a por las maderas, y es por lo que hemos venido, quiero hacer la casa, ya tengo el perrito, que me ha salido solo, ya habéis visto, casualidad, yo quería hacer el corte, ir a buscar la madera, pero me recordé que podía salir aquí, por lo que había leído, la primera vez que vengas a una zona verde, o la segunda, que viene a ti, pero eso no me lo recordaba, por eso habéis visto que me he asustado, cuando vi el punto verde que venía hacia mí, ok, ¿cómo vamos de madera? 20, necesito más madera, para eso, vamos a tirar, las cuerdas, sí, vamos a tirar las cuerdas, ay, dame un momento, por favor, y y ¡Suscríbete! Vale, vamos a continuar, se me había actualizado el móvil y me estaba pidiendo el pin, claro como necesito que me llame o algo, vale vamos a coger esto, esto no me hace falta, vamos a por la madera que me interesa, solo quiero madera ahora, mucha. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otras, perfecto, bueno, vamos a llevarnos 20 maderas, hay 40 maderas, perdón. Vale, no quiero de esto, no, ahí viene alguien, vamos a arrancarlo, perfecto. No sé que tenga, maldita, que no las quiero creo, ¿no? Ok, necesito más madera, ey, que emoción, perrito, perrito, quiero ver lo pondremos, no sé si se le puede poner un nombre, no hay suficiente espacio, así que nos vamos, vamos a buscar las piedras, por si acaso también me pide piedras, eso no lo recuerdo. Vamos a ver, uy madera, mira, entonces lo que voy a hacer, va a matar a este primero, que no me moleste. Tiene otro, aquí hay bastante madera, vamos a ver que vamos a hacer, porque el hacha se va a romper, así que la tiramos, y nos hacemos otra hacha. Van a tener la nueva, y picamos, vamos a tirar las piedras, y picamos, ¿qué os parece? Ni idea, por lo menos ahí saco 9 más, porque hay que recuperar las 3 del hacha, ¿ves? Tengo 3, 6, y ahí va a estar lo rápido que me sueltas. Ok, venga. Bueno, como veis, tengo nivel 88, me falta un poquito la barrita, a ver si veo más árboles, y nos vamos. ¿Qué es esto, hambre? Pues come. Vale, vamos a llevar toda la madera que pueda. Toda la madera, madera es bienvenida. Vale, está lleno ya, así que nos vamos. Vamos a ver si podemos hacer la casita del perrito allá. Ok, para mí eso es vital. Ok, entramos, vamos corriendo, corriendo. Vale, estamos ya por entrar. Estoy muy emocionado. Y por cierto, como dije, tengo que reforzar mucho las paredes. Entonces, en ese caso, lo voy a hacer fuera de cámara, ir a buscar recursos, porque mira, me entraron por aquí. Y claro, las demás están muy débiles. Estas paredes hay que reforzarlas. Uy, aquí también entraron. Uy, me entraron doblemente. Claro, esto está lleno de armas y cosas. ¿Qué más había de verdad? Ves, ahí me van a entrar otra vez, si no lo refuerzo. Por lo menos reforzar esta, la interna. ¿Ves? Bueno, vamos a ver si podemos hacer la casa del perrito. La casa del perrito me pide la madera, que las tengo. Ok, vamos a hacer. Vamos a hacer más tablones, que voy a necesitar para reforzar la base. Me pide 20 tablones, ¿verdad? Vale, 20. Ok. Vamos a dejar estos aquí, que me van a servir para reforzar, pero reforzar es carísimo. Comparado con el Brim Soul es carísimo. Vale, 15 piedras. Ok, yo las tiré, pero aquí debo de tener piedras. No voy a ver ni que me robaron, porque va a ser triste. 15 piedras. 10 de estos, y 7 celos. A ver... 10 de estos. Ok. Vamos a dejarlo justo. Ok. Vamos a beber. Vamos a dejar las botellas vacías aquí, que tengo muchas. Y 7 cintas y la botella de esta. Así mismo. Vamos a dejar los tornillos, que no me hacen falta. Ok. Y... Vamos a hacerla. Tengo que me escupe solo un espacio en la mochila. Sí. Vale, perfecto. Vamos a construirla. Oh, Dios mío. Como es grande. Bueno, a ver si lo puedo poner aquí. Lo puedo poner aquí. Esto me está quitando espacio. Vale, vamos a ver. Este de aquí, lo vamos a mover para acá. Ok, vamos a ver si ahora lo podemos poner. Perfecto. Qué chulo. Uy, y tengo que reforzarlo. No voy a hacer que me lo quieran robar. ¿Cómo se entra en la casita del perro? Ah, hay que hacerlo, claro. Cinco cajas. A ver. Cinco cajas. Tengo dos. Voy a hacer las otras tres y ya salgo de eso. Aunque tengo que hacer más. Vale, tengo dos. Pero hay que hacer más. Vamos a dejar los materiales estos. La cinta aislante. La piedra. Ok. ¿Qué me pides para hacer las cajas? Madera. Uy, madera. Rápido, rápido, rápido. Corre. Hay que parar la producción esta. Ok. Madera y... Y la hierba. Ok. Vamos a hacer lo que podamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Aquí tengo la quinta. No, aquí no. Era... Aquí. Aquí tengo la quinta. Vale, voy a dejar aquí la comida mientras tanto. Y... Vamos a ponerlos. Uno. Dos. Cuarenta tablones. Yo creo que tengo todo. Creo que tengo todo. Menos las latas. Puede ser las latas. No las tenga todas. Me gustaría tenerlas. Pero me están entrando y eso me está molestando. ¿Por qué te gachas? Me están entrando y eso me molesta. Quince aquí hay. Quince aquí hay. Quince. Cuarenta tablones. Vamos a buscarlos. Los tablones los necesito. Voy a dedicarme. Como lo estoy retomando. Voy a dedicarme a buscar materiales, señores. Para reforzar mi casa. Y seguramente me voy a quedar corto. Porque hay mucha gente que está jugando ya con bombas y cosas. Treinta cuerdas. Treinta tornillos. A ver. No tengo ni la moto hecha. Así que imaginaros cómo estamos. Treinta tornillos. Treinta cuerdas. ¿Dónde están las cuerdas? Las cuerdas fue lo que dejé, por cierto. Treinta cuerdas si las tengo. Perfecto. ¿Qué más era? Ya la tenemos casi lista. Normal que tenemos los materiales. Y veinte de tela. Normal. Espero tenerlas. Sí. Señores. Es la casita. Lo vamos a hacer. Perfecto. Finalizar. Está hecha. ¿Y esto? Perro adulto necesario. ¿Y esto? Cachorro necesario. Y... 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 Cachorro necesario. O sea, puedo meter dos cachorros y un adulto. Vale. Vamos a ver cómo hacemos para ponerlo. Abre. ¡Ey! Lo hemos abierto. Aquí tenemos nuestro perrito. Y... Creo que es macho. Es macho, por cierto. Se llama príncipe. Este es el color que tiene. Un color marrón. ¿Me puedo cambiar el nombre? No. Toby. Pipo. Ey, se puede cambiar desde aquí. Bebé. Brutus. Es porque va a ser grande, ¿eh? Tino. Titán. ¿Dónde lo ponemos? A ver, a ver, a ver. Bebé. Draco. Tino. Alixas. Capitán. Tarzan. Pico. Duque. Ey, Duque. Este me gusta porque es mi segundo apellido. Por casualidad. Vamos a ponerle Duque. Vale. Vamos a verlo. Ey, ahí está mi perrito. Hola. Y no puedo hacer nada con él. A ver, vamos a comer. No puedo hacer nada con él. No puedo interactuar con él. Creo que no. Ah, aquí está Duque. Vale, crece en 24 horas. Caminando en la base. Sin comida. Perro inactivo. Cachorro no crece contigo. O sea, yo podría hacer esto. Podría hacer esto. Tiene que tener el rango amigo leal. Vale, vale, vale. Puedo tener unos cuantos perros por lo que veo. ¿Y aquí qué se puede cambiar? Ah, soltar. No, 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 soltar, no. Vale, vale, vale. Está bien. Pero necesito, como dije, subir de rango mi base. Es muy importante para mí. Porque si no me van a destruir mi base. Vamos a llevarnos esto. Y vamos a ver qué más podemos hacer. Porque no puede ser que me estén entrando y entrando. A ver. Este de aquí vamos a subirlo. Oh, mira todo lo que necesito. Uff. Uff, claro. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, yo lo que voy a hacer es dejarlo hasta aquí. Ya habéis visto cómo lo he conseguido. Va a ser un video cortito. Pero bueno, lo estoy retomando el juego como lo veis. Voy a ir a buscar materiales. Ah, déjame ver. Mostraros lo que tengo. Y bueno, quizá lo que he dejado de tener. Porque eso estaba lleno. Zapatos ninguno. Zapatos ninguno. Los cascos sí se llevaron. Los asquerosos. Esto nada. De esto se llevaron pantalones. De aquí se llevaron armas. Pistolas. No sé si se... No dejaron hace cuatro. Aquí esto estaba lleno. Tenía un arma de francotirador. Esto me faltan dos de motor. Bueno, por eso digo que tengo que... Creo que reforzar esta base. Eso no hay duda. Pero bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Ya que lo estoy retomando. Porque me van a entrar. Señores, nos vemos el próximo video. Espero que te haya gustado. Espero que la próxima vez yo tenga todo esto reforzado. Y bueno, gracias por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Dale like. Coméntalo. Compártelo. No me critiques como que tengo la base. Porque como digo, lo había dejado. Y me da dolor. Pero bueno, lo estoy retomando. Y tampoco estoy empezando de cero. Así que... Vamos bien. Voy a buscar las maderas. Las piedras. Nos vemos en el próximo video. Y vamos a ver qué tal luego está el perrito. Creo que hay que eliminarlo, ¿eh? Eso era lógico. No sé si se le puede dar carne o algo. Bueno, no. No voy a ir a este evento. Voy a buscar maderas y metales. Así que... Señores, nos vemos en el próximo video. Cuídate. Chao. Hasta la próxima. Ja, ja.